Ante la baja incidencia de contagios de COVID-19 en La Laguna y para que la gente se acostumbre a la nueva realidad, el estadio de fútbol de Santos Laguna en el territorio Santos Modelo podría abrir sus puertas a los aficionados, según el anuncio que dio este martes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Que podamos ya tener un aforo del 30% a partir de los próximos juegos al estadio de fútbol y que esto nos permita ir reactivando de manera ordenada y con los protocolos necesarios el regreso de la liga de fútbol ya con presencia de aficionados. El mandatario estatal dijo que para que en los próximos juegos de local del equipo Elviverde cuenten con el apoyo presencial de su afición, la directiva del club tendrá que garantizar ciertas condiciones. Una logística de entrada, salida, aforos hacia el interior, venta, consumo y también una separación estratégica de los aficionados o de las familias que van a comprar distintas localidades ahí en el estadio. Respecto a los estadios de béisbol profesional, Riquelme Solís mencionó que no se han acercado los representantes ni de acereros de Monclova, zaraperos de Saltillo ni Unión Laguna de Torreón. Derrick Vaquera, Meganoticias.